Después del para muchos peor verano de la historia de Sálvame, con muchas polémicas, con malas cifras, pero sobre todo con una profunda crisis de credibilidad, planteada incluso por algunos de los colaboradores del programa, Paolo Basile ha tomado una drástica decisión. Sálvame ha encadenado una de las peores rachas de su historia, especialmente dramático ha sido este último tramo del verano, superado como decía Canales por las tres series, y especialmente malo ha sido en concreto la franja del tomate, que asomaba preocupante al millón de espectadores. Basile ha tomado una inesperada decisión, pero que después de lo dicho, resulta hasta necesaria cargarse Sálvame en su versión tomate y colocar alta tensión, que sin cifras para echar cohetes podría mejorar lo cosechado por Carlota Corredera y los suyos en el último mes, y así plantar cara en estricta competencia. A pasapalabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!